Por favor, esos niños que están ahí alante del trailer, de la guagua de fina 3, por favor, no corran, es el trailer que le podemos confiar. El vecino es el nombre de Jesús. Si Jesús podría poder el orden de nuestros niños, por favor, no corran. ¡Covia, Dios! ¡Ay, puta, cuba! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Este, Dios! ¡Alguna! ¡Amén! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Soy Chair! ¡Los ay! ¡Y la plenamente también! ¡Vamos! ¿Cuánto esperan la venida del Señor Jesús? ¿Cuánto esperan la venida del Señor Jesús? Todos estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Precisamente, la Biblia dice que cuando suena la trompeta, la iglesia será levantada. Bendecido sea el nombre del Señor. Y de eso se trata este tema. El tema se titula, se oyen trompetas. ¡La trompeta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!